Señores, estamos aquí con uno de los grandes entrenadores de República Dominicana, el Team Moldán, Juan Moldán. Primeramente, Juan, ¿qué expectativa tiene de este gran evento del día de hoy? Bueno, este es uno de los mejores eventos que están haciendo aquí en República Dominicana, el Party Fall. Y bueno, vienen peleadores internacionales, también de aquí del país. ¿Cómo ve el desarrollo de las artes marciales mixtas aquí en el país? Y yo, las artes marciales mixtas están teniendo un crecimiento enorme. Ahora mismo, Party Fall y ligado a Titan FC, estamos detronando, estamos calando. ¿Qué piensa de su equipo? ¿Cuántas victorias ha llevado a su equipo hoy? Yo no salgo a perder, no salimos a perder. Bueno, ¿qué recomendaciones le da a una persona que quiera pelear en artes marciales mixtas? Lo principal es irse a una buena academia. Tener conocimientos básicos de lo que son las artes marciales, o es boxeo, o es judío, o es juicio. Haber practicado algún tipo de artes marciales y después de entrar entonces en las artes marciales mixtas. Excelente, mándale un saludo a su fanaticada. Nada, a todos los fanáticos, estamos aquí ya esperando el momento del fuego. Así que guerra. ¡Suscríbete!